La 5 Norte, entre la 12 y la 14 Poniente. Yo le hago una atenta invitación a nuestro presidente municipal, Antonio Gali Fallad, y a el gobernador saliente, Rafael Moreno Valle, a que resuelva todo lo que está pasando sobre el asunto de la concesión de agua. El asunto es que yo no tengo agua. Yo ya tengo problemas físicos, problemas de piel. ¿Por qué no tienes agua? No tengo agua porque fueron y me la cortaron, cortaron más bien la tubería, la empresa de concesiones integrales. Desde hace tres años. Me están cobrando algo que yo no tengo. ¿Cuánto? Me están cobrando, primero dijeron que me debía yo cerca de 90 mil pesos, después empezó a bajar la tarifa 40. Después me llegó otro un recibo de 20 y tantos. Y así va variando el recibo. No me especifican por qué, no me especifican desde cuándo. Y los de verdad invito a la empresa de concesiones integrales a que me resuelva ya mi asunto. Porque yo no puedo vivir sin agua. Vivimos tres personas ahí, un adulto mayor, una niña y su servidora. Entonces necesito ya que me resuelva el por qué me están cobrando esa cantidad, por qué varía. Y necesito ya que me conecten en mi servicio de agua. También que se resuelvan todos los conflictos sociosociales que tengo alrededor de mi calle. Están los ambulantes. Hay demasiada prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Pero el principal problema que tengo es el agua. Entonces necesito, requiero ya urgentemente, que se arregle y que conecten el agua. ¿Qué mensaje le mandarías a los ciudadanos que se ven en estos problemas? Que no tengan miedo, porque tenemos un derecho humano al agua. No nos están dando ese derecho. Todo esto es anticonstitucional. No nos están sirviendo como funcionarios a los que los elegimos, supuestamente los elegimos. Nos están viendo la cara. Nos están cobrando impuestos sin trabajar. Necesitamos que la gente se une en contra de los malos servidores públicos. Por favor, únanse la gente para denunciarlo.